¿Sabías que el viernes 2 de junio llegan mil militares norteamericanos a Perú? Mientras la mayoría de mandatarios de países de América del Sur se reunieron en Brasilia, convocados por Lula da Silva, presidente de Brasil, de donde salió además el documento denominado Consenso de Brasilia, que toma temas fundamentales, la lucha contra el cambio climático, acuerdos comerciales entre países de la región, pero además y sobre todo la defensa de América del Sur como territorio soberano, democrático y pacífico, uno de sus países, Perú, en este momento encabezado por Dina Baluarte, ha permitido y va a permitir que se refuerce tropas norteamericanas en uno de los territorios dentro de esta América del Sur. Recordemos que desde diciembre del 2022, donde por acciones ilegales e ilegítimas toma posesión Dina Baluarte frente al encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, se provocó una serie de movilizaciones y manifestaciones que ya dejaron muertos en las calles, producto justamente del terror implementado desde el Estado. Pues entonces, ahora podemos imaginarnos que ante la nueva convocatoria de organizaciones sociales y civiles a una movilización nacional en Perú que terminará con la toma de Lima, cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas peruanas bajo la conducción de Dina Baluarte y cuál va a ser la respuesta de las tropas norteamericanas que, aliadas con ese ejército, puedan incurrir frente al pueblo peruano. Ante eso, ¿dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está el llamado a que realmente se respete, no solo un país, sino una zona que busca y llama de manera permanente, la paz, no más asesinatos, no más violencia. Paz para América del Sur, paz para Perú.